Avance, este es un contacto en vivo y directo desde el lugar de los acontecimientos. Información en tiempo real. Y nosotros a esta hora vamos a analizar a través de la señal de Somos Noticias Radio la elección del nuevo presidente en Brasil, quien con el 55.13% de los votos es el nuevo presidente o por ahora el presidente electo de Brasil, tomará posición el primero de enero y pues ha existido desde ya en solo horas de haber sido electo presidente de Brasil y una serie de polémicas sobre todo con el tema Venezuela, frontera, situación migratoria, etcétera, etcétera. Yo tengo en línea telefónica a nuestra amiga y colega Corina Cortés, analista internacional que conoce bastante del tema de Brasil, bastante de esta situación que ahora comienza a darle un toque diferente a la política en América Latina. Corina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias William. Gracias por llamarme como siempre. Oye, América Latina comienza de alguna manera a girar hacia la derecha, en el caso de Brasil a la derecha extrema, porque Jair, para hacer algo de historia, es un capitán en situación de retiro, entró en la política en los años ochenta para defender, entre comillas, los derechos de los militares, pero ha sido polémico porque es ultraderechista, antiabortista, es racista, machista. De hecho, algunos audios se han dejado colar previo a la elección porque, bueno, dice que hay que torturar, etcétera, etcétera. ¿Cómo visualizas tú, desde España, Corina, esta nueva presidencia en Brasil? Ok, bueno, fíjate una cosa. Cuando nosotros hacemos referencia a qué es lo que puede suceder ahora con Brasil con la elección de Jair Bolsonaro, primero tendríamos que preguntarnos qué fue lo que llevó a Brasil a elegir a Jair Bolsonaro como presidente, ¿vale? Porque, por supuesto, tenemos que entender que existe una evolución de la carrera política de Bolsonaro. Bolsonaro no es con respecto a lo que es el ejercicio de la carrera política, es un exmilitar, pero como dijiste, desde 1988 está dentro de la carrera política. De hecho, a finales de 1990, 1996, 1997 perteneció a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil. Pero, ¿qué es lo que ha llevado a la elección de Bolsonaro? Primeramente, es porque ha habido un agotamiento por parte de la población brasileña de lo que ha sido el sistema de izquierda del Partido de los Trabajadores en los últimos años. Cuando el Partido de Izquierda entra, cuando el sistema socialdemócrata o socialista brasileño ingresa dentro de la administración, había una serie de compromisos que la política brasileña era el derecho a la población y que hasta ahora no se cumplió. Fue la inclusión, la lucha contra la pobreza, la igualdad, la equidad y, sobre todo, la seguridad ciudadana. Entonces, estamos hablando de un país que, en los últimos dos o tres años, sus mandatarios han sido procesados e imputados por corrupción, por desvío de capitales, por desfalco, se les vincula directamente con el caso de Odrebrecht, que es una empresa energética que tiene licitaciones con favoritismos y, de hecho, el crimen organizado en Brasil, lejos de haber sido combatido o haberse reducido en los últimos años, ha venido en escala, inmensa. Y la población, lo que ha dicho en las últimas, está fuera, es que está con Bolsonaro, porque Bolsonaro le puso más nisco para nada. De hecho, se puede ver que muchos de los encuestros decían, no me importa tener un presidente con mano dura, pero tener un presidente que luche por la igualdad y que sea un corrupto, ya no me está gustando. Claro. Entonces, eso es lo que ha llevado a Brasil a tomar estas decisiones tan radicales. O sea, eso es lo que. Con justamente con eso también. Eso es lo que nosotros conocemos como el voto castigo. O sea, ocurrió en Venezuela, ocurrió también en otras partes de América Latina. Pero ese voto castigo no puede transformarse, como el caso de los venezolanos, en una, en un gran error a futuro. ¿Qué es lo que ha hecho? Correcto. Entonces, en las últimas declaraciones que yo le he hecho seguimiento a Bolsonaro, independientemente de su visión, sí en estos momentos está comenzando a pensar y a creer y a promover la propiedad privada. Y ha habido muchos socialistas que han dicho que esto es un retroceso, que esto es terrible, que cómo se va a hablar de la propiedad privada. Pero a ver, la propiedad privada hasta ahora jamás, jamás ha sido una política de detrimento de un Estado. Al contrario, si uno ve realmente lo que representa contar con una propiedad privada, significa que exige una inversión privada, por lo tanto es un desahogo para el Estado. Existe también la oportunidad de que esa inversión y esa producción del sector privado vaya a ser representado en impuestos que vayan dirigidos al Estado para ser aplicados en políticas sociales, que también es un desahogo para el Estado. Incluso dentro de las mismas políticas de empleo, en la existencia de la propiedad privada, le representa al Estado una oportunidad de que las bolsas de empleo sean equilibradas porque el sector privado lo está ayudando. Claro. No representa una exclusión, representa una oportunidad. Esa ha sido una de las primeras medidas que ha dicho Bolsonaro que va a aplicar. Cosa que, como te digo, me parece coherente y que si se aplica de una manera efectiva y positiva, no tiene que ir en detrimento con respecto a lo que es la política de Estado. Otra de las cosas que dijo es que hasta ahora él pensaba cumplir con una administración social, demócrata y constitucional. Nos estamos adelantando porque de hecho su juramentación viene en enero. Vamos a ver de qué manera se comporta a partir de enero. Pero cuando ya un presidente dice que su gobierno va a estar supeditado a la Constitución, el presidente es solamente una figura. De hecho, dentro de lo que es las cámaras y el poder legislativo, Bolsonaro no tiene mayoría. La mayoría la tiene el Partido de los Trabajadores. Es decir, que debería haber una coherencia y una coordinación por parte de ambos, tanto del Partido de los Trabajadores como el Partido Social Liberal, al que pertenece Bolsonaro, para que se puedan generar políticas de Estado que vayan a beneficio del país. ¿Qué puedo ver yo de pronto que sea peligroso? Que hasta ahora Brasil se ha adelantado muchísimo en lo que es las políticas de inclusión, sobre todo con respecto a la igualdad de género, a la identidad de género, con lo que tiene que ver también directamente con la diversidad. Y si Bolsonaro en eso tiene una visión un poco más estricta, se pueda plantear, ojo, no estoy diciendo que vaya a ser efectivo porque siempre lo he dicho. Un presidente es solamente una figura representativa de una jefatura de Estado. No es el Estado nada más, porque existe un Tribunal Supremo, existe una Cámara del Senado, una Cámara de Diputados, existen organismos regionales, existe la sociedad civil, que si se da la voluntad de hacer las cosas bien, se puede salir adelante. Puede ser que de pronto Bolsonaro decida implementar medidas en contra de eso, sobre todo también a nivel de lo que es los procesos migratorios, de lo que es el control de fronteras. Pero si lo vemos en frío, William, la frontera de Brasil y Venezuela es una frontera sumamente peligrosa. Nosotros no estamos hablando en estos momentos de los desplazados venezolanos, ni estamos hablando de los desplazados de otros países. Estamos hablando de una política de frontera. Y todo el mundo sabe que en ese proceso de política de frontera y la situación de la frontera entre Venezuela y Brasil no es nada más el grupo de venezolanos que están huyendo del país por la crisis humanitaria. Estamos hablando de tráfico de oro, estamos hablando de tráfico de piedras preciosas, estamos hablando de prostitución, estamos hablando de tráfico de dinero, estamos hablando de tráfico de drogas y de una situación de indefensión total de poblaciones fronterizas. Entonces, lo que debería darse, el deber ser, que no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero el deber ser es que Venezuela y Brasil coordinaran para una política de frontera equilibrada, coherente, segura y, mira, militarizada. Es que las políticas de frontera siempre han sido militarizadas a nivel mundial. Sí, eso es una realidad. Porque de hecho es la primera función de los militares. Claro, claro. Cuidar la soberanía nacional de todo país. Eso es cierto. Exactamente. Exactamente. Entonces, no nos tenemos que ir más allá de ver eso. Ah, que van a militarizar la frontera. Señores, si nosotros valoramos desde el principio de la historia, de hecho, en términos fronteras, se les llama así, estaban instalados grupos. Sí, me preocuparía más que se endurecieran las situaciones migratorias para las personas que están huyendo en crisis, en situación de crisis humanitaria. Sí, pero para ello. Te voy a atajar allí porque precisamente uno entre una de las primeras medidas que él quiere plantear una vez que tome posesión el próximo enero diecinueve. Él habla de campo campo de refugiados para venezolanos incluidos. Seguramente ahí estará incluido otras nacionalidades, pero como el tema Venezuela ahora es el que está en el en el training, yo yo te pregunto esto, pues, ¿cómo se puede visualizar? Vale, fíjate una cosa, los campos de refugiados, de pronto cuando uno oye ese tipo de términos, uno dice, guau, ¿te acuerdas? Es precisamente del holocausto judío. Correcto. Porque fue la primera vez que se oyó de los campos de refugiados. Los campos de refugiados son instalaciones que se encuentran avaladas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, que también se encuentran avaladas por la Cruz Roja Internacional y que se les denomina de esa manera porque se les establece una condición particular de vulnerabilidad. Entonces, a la instalación de campos de refugiados, si se hacen de acuerdo a la normativa del ACNUR y a las normativas de los protocolos de Ginebra de la Cruz Roja, ¿vale? Lo que tienen que ver directamente es con la instalación de sitios para la valoración de los casos de estos venezolanos que se encuentran en situación de crisis humanitaria, la valoración de si se les puede o se les debe dar refugio por las condiciones en las cuales han salido del país y dotarlos en la medida de lo posible de asistencia nacional e internacional, incluyendo medicina, vestimenta, hospedaje y posteriormente analizar sus casos para que se les otorgue la condición de refugiado. Entonces, Brasil no lo está haciendo como una iniciativa particular. Brasil lo está haciendo porque también hay campos de refugiados de venezolanos en Perú, hay campos de refugiados de venezolanos en Colombia y hay campos de refugiados de venezolanos en Ecuador. Que no son llamados así públicamente, pero sí, en teoría es en la realidad. No, es que son llamados así públicamente por una situación migratoria específica, William. Si tú vas a un país y si tú vas a ese país con lo que llevas puesto, has dejado una serie de cosas en tu país y dices, mira, vengo a este país huyendo porque no encuentro comida, porque no encuentro medicinas, porque me están persiguiendo, porque estoy atravesando la frontera y no viene. Ni con intenciones de invertir, ni con las condiciones pertinentes para que tengas una regularidad jurídica internacional como residente o con una residencia temporal, no solamente es con los venezolanos, es que con cualquiera se te da la calidad de refugio. Porque en la actualidad el refugio se le denomina así, es por eso. ¿Qué es refugiar? Literalmente hablando. Darle cobijo a alguien que lo necesita, o sea, recibirlo en tu morada y de alguna manera darle techo y algo de comer. Yo lo podría definir así. Es que esa es la definición de refugio. Y en el ámbito internacional, esa es la definición de refugio. Ahora, ¿eso va a representar una limitante para el venezolano? De pronto sí, porque si tú estás en condición de refugiado, de pronto no vas a tener las mismas prerrogativas que tiene un ciudadano brasilero. Claro. Pero es que en los procesos migratorios y en todas las políticas migratorias del mundo, tampoco. Yo me vine a vivir a España y también tuve que cumplir con una serie de requisitos para poder quedarme como residente. Igualmente a nosotros aquí en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, no se puede entender y que no se entienda que los campos de refugiados son campos como en la época de los judíos y que sí, hay imágenes de campos de refugiados que no tienen las condiciones pertinentes porque resulta que el Estado otorga una cuota específica para la administración de su refugio. Claro. Y a lo mejor el Estado, bueno, el Estado da lo que puede de su capacidad, por eso está la sociedad civil y los organismos no gubernamentales para seguir ayudando y para colaborar con el Estado y el refugio. Claro, claro. Conversamos con Corina Cortés, ella es internacionalista, está con nosotros desde España a través de Somos Noticias Radio. Corina, ¿cómo podríamos nosotros visualizar a un Jair que se define como ultra derechista, pero de pronto tiene ideas como pedir la posición de arma para todo el mundo, licencia para matar y la castración química para los violadores? ¿Eso no es contradictorio a la hora de definir si alguien puede ser derecha o izquierda o demócrata o qué sé yo? Es que fíjate una cosa, eso no tiene nada que ver con que sea un ultra derechista o no, porque irónicamente si nosotros vemos en Venezuela existen los colectivos que están establecidos en la Constitución y que muchos de ellos han tenido permiso de porte de armas. Correcto. Y en los Estados Unidos existe el permiso de porte de armas cuando tienes una edad específica. Sí, sí. La licencia para matar, esperemos eso primero. Primero que nada, hay que ver de qué manera la Constitución brasilera establece lo que son los derechos humanos y de la interpretación que se haga con respecto a los derechos humanos. Él puede proponerlo, pero eso no significa que se vaya a aprobar. Correcto, correcto. La licencia para matar es una estructura discursiva que existe lo que se llama la legítima defensa y que en algunos países la legítima defensa es un eximiente de responsabilidad penal, porque cuando te ves atacado o ves que tu vida está peligrando, de hecho nuestro código penal también lo establece, que la persona puede disparar y defenderse y que si se comete un homicidio en legítima defensa es un eximiente de responsabilidad penal. Entonces habría que ver en qué contexto lo dijo, porque muchas veces recordemos que las carreras políticas son así y no nos extrañe que desde precisamente desde esa visión Bolsonaro sabiendo que la población brasilera está sumamente cansada de la inseguridad porque recordemos que las favelas son una zona donde los los delincuentes de las favelas podrían perfectamente enmarcarse en la categoría de terroristas porque tienen aterrorizada una población. No, 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 no dudes en que de pronto sea sencillamente un discurso político para seguir ganando adeptos de todos los políticos a lo largo de la historia, una serie de campaña. Sí, ese ese discurso que tiene que ver con eso, ¿no? Y es y otra otra cosa importante, él entre esos seguidores, la mayor parte es la juventud, entonces ese discurso que que tú mencionas claramente pues va dirigido a ese a ese público para captarlo de la mejor manera, ¿crees tú, Corina? Es que mira, existe existe una dinámica que se llama el marketing político, ¿sabes? Y los brasileros en eso son muy expertos en el manejo de ese marketing político y el lo que es la parte de las estrategias de comunicación política. Estamos hablando de una población cuyo acceso a la educación no es del todo perfecta, con un alto índice de lo que es analfabetismo profesional, ¿vale? Y que y que de pronto, por supuesto, y eso no pasa nada más en los gobiernos, en los países que han tenido una administración populista durante muchísimo tiempo, párate. Imagínate Trump con un lenguaje un poco más técnico que el que tuvo cuando ganó la presidencia de los Estados Unidos. Lo hubiese entendido la población. No hubiese llegado a ser presidente. No hubiese llegado a ser presidente, porque es que dentro de las estrategias de marketing y comunicación política, una de las principales cosas que te enseñan es el lenguaje llano y comprensible. Exactamente. Entonces, esos tecnicismos son para después. Sí. Y lo vas a ver y vas a ver perfectamente que cuando llegue y llegue a las elecciones y pase el tiempo, probablemente eso se vaya a transformar en el hecho del permiso de porte de armas cuando la persona cuenta con algún tipo de perfiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y como te digo, detrás de eso tiene que estar, bueno, mejor dicho, por encima de eso tiene que estar la Constitución, por encima de eso está el sistema legislativo y están los órganos judiciales, que son los que van a decidir si la propuesta o no. Claro. Ahora, Bolsonaro ha sido en los últimos días, antes de ser elegido presidente de Brasil, tuvo un discurso bastante serio en contra del régimen de Venezuela. En las últimas horas, hay una, de hecho el gobierno de Colombia, inclusive el mismo Bolsonaro, hace horas salieron a desmentir la situación que se presentó en América Latina, que se decía que Colombia iba a apoyar junto a Brasil una intervención militar. Por el lado venezolano, pues salieron, el gobierno hace pocas horas también sacó su comunicado celebrando la elección de Bolsonaro. O sea, el amigo y el enemigo, ¿cómo se ve internacionalmente Bolsonaro en cuanto a la situación venezolana, al gobierno de Venezuela? Bueno, primeramente, vuelvo a aclarar, porque lamentablemente la gente, yo creo que me han sido muchos pocos de opiniones políticas creyéndose que tienen base, ¿sabes? Intervención internacional hasta ahora no se encuentra tipificada como una norma de derecho internacional y de hecho está prohibida dentro de la dinámica del derecho internacional público y dentro de la dinámica de las relaciones entre Estados. Las intervenciones internacionales que se han dado en los últimos años ha sido cuando un Estado se ha visto agredido de manera directa y militarmente por otro Estado que sí existe dentro de las relaciones internacionales la legítima defensa ante un acto de agresión. Fuera de eso, cualquier intervención que se realice y cualquier no cumplimiento de las normas básicas diplomáticas es una violación al derecho internacional público. Y los Estados, en la actualidad, con este proceso globalizado y con el mundo de las redes sociales, ninguno se va a comprometer a ejecutar acciones que atenten contra las buenas costumbres y las buenas maneras internacionales. ¿Qué es lo que sí sucede geopolíticamente hablando? Que ya al haber un bloque de derecha, donde te aseguro que por supuesto la situación de Venezuela ha incidido también directamente en esa matriz de opinión, porque claro, cuando ves la situación de tu vecino, empiezas a reflexionar, mira, esto no es lo que me conviene y yo como que por ahí no me voy, ¿vale? Esto lo que hace es que ahora se crea un nuevo bloque donde vamos a ver como efecto dominó que en todos los demás países muy probablemente la derecha vaya a ganar. Es decir, parafraseando lo que acabas de decir, ¿Bolsonaro no es el amigo del gobierno venezolano? ¿O no va a ser el amigo del gobierno venezolano? Mira, todo depende, como te digo, hay que esperar cuál va a ser la visión que va a tener Bolsonaro cuando asume el poder. El hecho de que sea de derecha de alguna manera va a afectar las relaciones bilaterales entre Venezuela y Brasil porque lógicamente no tienen la misma visión a nivel de lo que es la administración del Estado. Y muy probablemente Bolsonaro se busque aliar con otro tipo de socios políticos y otro tipo de socios comerciales. En este caso, por ejemplo, Brasil y Colombia a lo mejor van a estrechar un poco más los lazos porque los dos tienen más o menos una misma visión. Vamos a ver de pronto un Bolsonaro que se acerque más hacia los Estados Unidos en las políticas liberales. Vamos a ver de pronto que se acerquen un poco más a lo que es Argentina con Macri. Y esto sí puede afectar el bloque continental latinoamericano. De hecho, por ahí corren los rumores de saber qué va a pasar con el foro de Sao Paulo. El foro de Sao Paulo estaba prácticamente formado por estados con unas visiones totalmente socialistas. Ahora, si Bolsonaro es ultraderechista y va a establecer un sistema y un gobierno de derecha, muy probablemente tendremos que ver qué es lo que va a suceder con el foro de Sao Paulo y qué va a suceder con Brasil y la forma en que se maneja el foro. Sí podemos ver de pronto una participación un poco más activa y menos abstencionista de Brasil ante la Organización de Estados Americanos y las sanciones que se puedan aplicar a Venezuela. Y yéndonos un poco más allá, si Bolsonaro de manera frontal asume que no existe el sistema venezolano, que no le parece que ya el hecho de que diga que va a abrir campos de refugiados está hablando de que acepta de manera tácita la crisis humanitaria en Venezuela, no te extrañe que en algún momento se una a todos los países que han denunciado a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. De alguna manera está marcando territorio ya desde un principio. Sí, evidentemente, ya al decir que acepta la instalación de campos de refugiados, eso ya es una forma tácita de saludar, bueno, digo saludar como un ejemplo de decir que en Venezuela hay crisis humanitaria, apoyo de que hay una crisis humanitaria, reconozco. Ahora voy a ser un poco más atrevido. Obviamente la izquierda en América Latina, con algunas excepciones, pues ya ha ido quedando un poco más rezagada. ¿Eso significa, Corina, tú como experta, que la izquierda comienza a desaparecer en América Latina o eso es simplemente un mito ahí urbano de los derechistas que quisieran que la izquierda desapareciera? Mire, en los últimos tiempos yo lo que considero es que la izquierda solamente está desapareciendo en América Latina. Recuerden que la izquierda acaba de ganar la derecha y Merkel no se va a lanzar a la reelección como canciller. Ha habido un quiebre de la coalición en Alemania y yo creo que todas estas cosas que han sucedido en los últimos años en relación a los desplazamientos, a esos procesos migratorios, ¿sabes? Esa ida masiva de poblaciones, de grupos tan importantes que huyen de la corrupción, que huyen de la pobreza, que huyen de todo este tipo de cosas, demuestra que la crisis del socialismo no es una crisis filosófica. Y hay que entender que la crisis real que existe es que no han sabido hacerlo bien. Sí. Así de sencillo, porque yo dudo, aunque siempre hay el discurso que dicen que todo es una manipulación mediática, que todo es un juego de poder. Sí, existen los juegos de poder. De hecho, hay un libro de Samuel Huntington que habla precisamente de eso, del choque de civilizaciones, y habla de lo que son los juegos geopolíticos y los juegos de poder. Pero el ser humano, de manera natural, le gusta estar en donde se siente bien. Claro. Y tú que saliste, y yo que salí de repente por otras razones, pero cuando vives en otro país, dices, mira, yo salí de mi zona de confort, y yo no creo que nadie quiera salir de la zona de confort de manera voluntaria. Sí, como para experimentar. Sí, o sea, o hay cuando tienes 20 años. O como dijeron por allí algunos dirigentes en Venezuela, de que eso era una moda. O sea, la moda de todo el mundo se iba. Claro, claro. Es que, sí, es que puede ser una moda, puede ser una moda cuando vas con cuatro maletas llenas de ropa, y dinero en el bolsillo, y te vas a otro país. Pero cuando ya dejas la ropa, dejas el dinero, dejas la maleta, y vas con una bolsa a tus espaldas, y con tu bebé en brazo, mira, perdóname, pero entonces es una moda bien atrevida, ¿no? Sí. Una moda transgresora, transgresora de todos los principios y valores de bienestar que el ser humano puede tener. Sí. Entonces, yo creo que la crisis es por eso. Y yo estuve reflexionando en este fin de semana, porque, claro, al ganar Bolsonaro, sabía que tarde o temprano el análisis se iba a dar. Una de las cosas que pienso yo, porque la gente dice, bueno, la ultraderecha es la solución. No, es que yo tampoco creo que la ultraderecha sea la solución, porque no creo que sea la solución tampoco. Yo lo que creo es que ya debería, por el bien de la humanidad, como se dice, debería salir una nueva tendencia, una nueva línea, una línea intermedia, con gente un poco más enfocada en los derechos humanos, en el sistema humanitario, en la creencia del fortalecimiento de la sociedad civil, y tendría urgentemente que salir una nueva línea política, que no fuese ni blanco ni negro, por el amor de Dios. Ya estamos en el siglo XXI, que salga un matiz de gris, de rosado, de lo que sea, pero tendría que salir una nueva generación. No esta nueva generación que vemos en las redes sociales, que tampoco es lo correcto, sino una nueva generación de gerentes, y que cuyo enfoque fuese, vamos a trabajar por el estado de bienestar. Corina Cortés es internacionalista, forma parte de la diversidad de opiniones que tiene Somos Noticias Radio. Bien, Corina, allí quedaría, viéndolo desde el punto de vista de la izquierda, quedaría la representación mexicana, que también dentro de poco va a tomar presidencia, a ver qué tal si eso le da un aire nuevo a la izquierda en América Latina, podría hacerse. Mira, lo que pasa es que en este caso México se encuentra prácticamente solo, teniendo la administración canadiense, la visión que tiene, y teniendo la administración tropa de los Estados Unidos. Y de hecho, fíjate que ya en estos momentos hay cierto grado de desilusión por parte de los mexicanos, porque sin haber asumido la presidencia López Obrador, ya muchas de las cosas que prometió en su campaña, ya dijo que no las iba a hacer, sino que se está yendo hacia otra línea. Entonces queda también de la población mexicana, ver de qué manera va a ejercer presión, para que las cosas se hagan bien en México. Bueno, fíjate, esto es un ejemplo de el fracaso de una derecha en un país. Exactamente. En algunos países funciona y en otros países no. ¿Por qué? Porque los gobiernos están hechos de seres humanos y nosotros, nos gusta o no, somos seres imperfectos, afortunadamente perfectibles, pero habría que ver en dónde está la voluntad de esa perfección. Sí. El punto de quiebre de ese político. Sí. Oye, Corina, estamos muy agradecidos aquí en Somos Noticias Radio por tu tiempo, por este análisis tan preciso que nos das acerca de la elección de Jair Bolsonaro, quien es el nuevo presidente de Brasil, quien tomará posición el próximo primero de enero. Oye, qué fecha tan metida allí para tomar un mando, ¿no? Bueno, sabes que nosotros somos, los latinoamericanos somos particulares, somos variopintos. Sí. Y eso es una de nuestras, de nuestras características. En el, el primero de enero en nuestros países, lo que estamos es celebrando el año nuevo y mucho tan con la resaca y toda la historia. Bueno, te aseguro que allá también va a haber mucha resaca y muy pocos se acordarán de esa toma de posición. Seguramente, seguramente, pero bueno, así, así son nuestros países, como tú lo dices, de diferentes colores. Corina, muy agradecido, ¿ok? Gracias a ti, William. Te mandamos un beso gigante hacia España que te llegue y seguiremos en contacto en los próximos días. Vale, muchas gracias, igual por aquí. Bye bye. Bueno, ustedes escuchaban allí a Corina Cortés, internacionalista, como les decía, forma parte de la diversidad de opiniones aquí en Somos Noticias Radio. Vamos nosotros a continuar este avance informativo. Al regreso tenemos más aquí en Somos Noticias Radio. Yo soy Williams J. Lugo. No te despegues de esta señal. No te despegues de esta señal. En breve, seguiremos en vivo con toda la información en tiempo real.